Música Como vidrio molido, la espuma del jabón se enconaba en las grietas de su bien En el siglo XVIII, vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres Como diosa de la luna, cruzaba el cielo nocturno en su carro, derramando su fría luz por el cosmos Pero también era grabada como diosa del infierno Harry swallowed How exactly do they sort us into houses, he asked one